Mira José, aquí están. Mira, este no está bien hecho, porque aquí ocupe un tiro GB, que lo hice apurado. Un GB y un TEC de vainilla corta, ¿dechai? Ya mira, y lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahí no tengo donde dejar el celular. Es activo, mira. Ahí tengo un poco de buen chilo. Ahora, lo desarmé este. Aquí le saqué todo la goma, el fulminante a los dos. Ahí se va para el otro lado. Ya, y ahora, espera, déjame ver cómo dejo el celular para que grabe. A ver, ahí está. Ya, espero que esté apuntando hacia acá. Mira, tomamos aquí la cosa, los dos casquillos. Los unimos con la guincha, es súper simple. Se unen con la guincha. Que queden bien firmes nomás. Bien apretados, bien pegados. Y eso es todo. Y ahora, mira, ahora tenéis que expirar. Mira, ahora tenéis que expirar. Y eso es. El otro sonido que yo le hago, es que con la lengua tenéis que hacer como el sonido de la R. Y para que funcione mejor, yo le pongo la mano ahí. Dejo ese espacio. Y luego. Y eso es todo. Esos son los sonidos que ocupo yo. Esos dos. Igual podéis ir creando más, aspirando más fuerte, más despacio. Y así están, van saliendo más. Y eso es. Súper simple. Ojalá te sirva.